Creo que a la finalicé, creo que me falta la última parte, entonces ahí me pueden escribir y nomás yo tener el chastecito, yo les comparto la información. OK, gracias. OK, gracias. Gracias. Creo que fíjense que una cosa que teníamos bien en aquel grupo, habíamos como tres compañeros que así hacíamos, cuando tenían información, ellas nos compartían o nos orientaban, y así nosotros también les compartíamos ahí la información, porque es de apoyarse. Trabajar en equipo. Ajá, cabal, trabajar en equipo prácticamente es mejor, porque hay cosas de que uno no las sobreentiende y también a otros compañeros si las entiende y ahí se van apoyando. Gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola teacher. Hola, ¿me escucha? Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, can you hear me? Se le escucha algo… Despacio. Despacito. All right. Hay que subirle un poquito. ¿Me escuchan? Más o menos. Vas o menos. ¿Puedo trabajar la hoja? ¿Qué vimos ayer? ¿Qué vimos ayer? ¿Cuál fue el tema de ayer, guys? Simple present. Simple present. Simple present, very good. Vamos a hacer unas oraciones. Les voy a mostrar unas words y me van a hacer una oración. Yo les voy a decir si le van a hacer afirmativo, negativo o negativo. ¿Ok? 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 Espero que hayan tenido un buen día? ¿Ok? ¿If you have a good day? No. 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 Ok. No. 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 ¿Qué es eso? ¿Neguete? 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 Sí. ¿Neguete? Ok. ¿Sería? ¿No? ¿Cuáles? ¿Everyday? Ok, is that sentence correct? ¿Está correcta esa oración, guys? ¿Cuándo es negativo? ¿Cuál es el auxiliar? No. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Sería? ¿Sería María? María, darte igual. Darte igual. Darte igual. Darte igual. Interrogate. Question. En forma de pregunta. Question. Maria, darte? Darte. 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 Darte, Darte. Darte, Darte, Darte. Sentence. Afirmativo. Who is the person? Alejandra is going to share. You're ruining the house. You're ruining the house. Okay. Very good. Okay. Affirmative. Negative. Negative. She isn't running to the house. Okay. Is it? No es todavía. It's when we use the present. No. She doesn't. Teacher. ¿Por qué no sería isn't si es contractado? Porque ese es un tiempo. No es porque no está incorrecto, sino que es otro tiempo gramatical. Que sería que es el presente continuo. Present continuo. Okay. Sorry. No, but it's fine. She doesn't. She doesn't run. Tinder. She's. She doesn't. No. She doesn't. Run. Run. Tinder. Yeah. She doesn't run. No, but I said, she doesn't not run to the house, for example. No, because ya estamos contractando el doesn't, ya está contractando el not. That's not. So it would be doesn't. O podría ser not, pero siempre tiene que ser doesn't, but it's not. We use only not. Ocuparíamos a la auxiliar is, or are. Uh-huh. Is not. Yes. Is not running. She is not. Okay. Exactly. That she is not. O también puede ser, ahí sí podría ser contractado, entonces. Es que se puede contractar, dependiendo el tiempo, el tiempo gramatical que estemos enfocándonos. Okay. Entonces, ¿no sería, no sería válido decir, she doesn't not? No, because. porque ya va contractado en el doesn't. Oh, right. Okay. Doesn't. Right, doesn't. Okay. Entonces sería, she is not. Así de verdad. Sería como, guys. She doesn't run. She doesn't run. She doesn't run. That's correct. She doesn't run. She doesn't run. She doesn't run. Very good. Mm-hmm. She doesn't run. Así sería. She doesn't run. Okay. Very good. Okay. And the question form. Does she run? Does she run? Muy bien. Very good. Solo vamos a hacer un verbo porque tenemos una práctica. ¿Qué sería? She runs. Y does not run. Dijimos que. Dije una pregunta. ¿Por qué no lleva el if? Run. Así. She is? Yeah. Yes. ¿Hay el verbo? She is run. Así. Running. Pero eso es lo mismo que yo le estaba explicando. Que yo le decía, she is not running. O sea, she is, she does not run. Sorry. She does not run. to the house. To the house. Yes. Of course. Pero por eso le decía, que porque no es vio, she does not run to the house. O sea, ella no está corriendo a la casa, por ejemplo. Entonces, creo que me malentendió como, como quería decirle. She doesn't run. ¿Qué más? El interrogativo. She doesn't run to the house. She doesn't nuts. Ya no necesitamos She doesn't run to the house. That's it. ¿Sí? Y este es nos ocupa todavía porque este es otro tiempo que no habíamos visto todavía. ¿Presenta? 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 ¿Estamos bien? ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo vamos a ver después? Ahorita no vamos a ver todavía este tema de presentación. ¿Sí? Lo vamos a ver but not now. ¿All right? Ok. Come on. Very good. Next verb. Come on. Home. Vamos a poner un poco más. Here. All right, next verb, okay? Give me one minute. Very good. All right, guys. So, ¿cuáles verbos hemos visto? Okay, the next one was... ¿Qué verbo de eso? Sleep. Sleep. Sleep, okay. Lo último. Hagamos porque tenemos una práctica, okay? Sleep, okay? Affirmative, I'm sorry. Affirmative. He sleeps in the sofa. He sleeps in the... Bed. In the sofa, in the bed, okay? Very good. Negative. He doesn't. Very good, doesn't. Correct. Doesn't. Sleep. 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 Very good. In the sofa. In the sofa, okay. And question. Does he sleep in the sofa? In the sofa. Very good. And question mark. Question mark, okay. Good one. Esta es una lista de verbos, aparte de los 50 que ya... Bueno, los que tienen, no son 50 como 40, es la presentación. Listo por el tiempo. Solo vamos a repasar y ustedes me van a ir dando el third person. I sleep. He or she. Third person. Does. Only the... Solo el verbo. Solo el verbo en tercer persona. I sleep. He or she. When it's third person, ¿qué hacemos cuando es tercera persona? Es. 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 Termina solo ese. Sleep is. Very good. Play. What is the third person? Play. 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 Remember the pronunciation. Play. 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 What is the third person? Play. Play. Beats. 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 Write. 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 ¿Y una oración en contexto? Okay. That's Chepito. Very good. Leticia, that's Chepito. Tell me something about Chepito. Dígame algo de Chepito. Uh, Chepito, write. Chepito, write. Chepito, write, no sé. Uh, notebook. We're good. Uh, pero, uh, sí. Ah, sí. Chepito, uh, write, um, notebook. Chepito, write, um, a letter. Muy bien. A letter. Very good. Chepito, write a letter. Muy bien. Perfecto. Está bien. Excellent. Está bien. Muy bien. Okay. Y ahí seguimos. Okay. Next one. Mario. Third person. Mario Tor. Mario Talks. 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 Mario Talks. Um. Which? A week, every day, every night. Very good. Mario Talks. Whoa, Mario Talks. Girlfriend. With his girlfriend. With your girlfriend. Okay. With my girlfriend? Uh, no. His girlfriend. Okay. Very good. Start with him. Listen. What is the third person? Third person? He listens to music. He listens to music. All right. He listens to music. She listens. Okay. That's Pedro en Escamoso, by the way. Very good. Por qué parecido es por acuación. The pirulino dance. Very good. Okay. Yeah. Okay. Next one. Jump. What is the girl? What does the girl do every day? The girl? Jump? Jump. Jumps. 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 The girl jumps. Jumps. ¿Te acuerdas? Jump rope Ok, jump rope Jump rope She jumps, o podemos decir de una vez She jump ropes every day In school, ok Jump ropes Ok I'm sorry Drink Ahí está Mr. Carlitos Carlitos Renderos Cualquier parecida coincidencia Mucho Cuando salía a hacer ejercicio Antes de toda esta cuarentena Como lo supo Ya ve Ya ve Alright, good What can we say about this? Drink Carlos drinks Coca-Cola Coca-Cola Carlos drinks Coca-Cola Pero no es muy recomendable Si está haciendo ejercicio And drinking Coca-Cola Gatorade 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 All the cake All the cake Very good He eats all the cake Ok He eats all the cake Very good Good job He eats all the cake Ok Very hungry Ok Ok Alright And this is solo por la cuestión Open Third person She opens It's open The door The door That's correct She opens The door Very good Close Close It's close It's close It's close It's close The door Closes 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 Very good Alright Se le voy a mandar Esa presentación Voy a hacer una captura De pantalla ahorita Antes de que me pase otra cosa Alright And I'm gonna show I'm gonna show I'm gonna send it to you Se le voy a mandar Pongan cara chumpe Yes Todavía no Pongan cara chumpe Nos avisa picha Ahorita le voy a avisar Permítame Que hay que salir Me peinme Cabal Milagro no podemos hacer Pero verdad La manita de gato Se puede I'm gonna make sure I got you guys We're gonna gather Okay Hoy sí Picture time Okay everybody Los que no tienen Su nombre Su nombre Hablen para que salga La pincelita Everybody say cheese Digan cheese Cheese Andrea diga Tecito Tecito Que que Tecito 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 De jengibre Con Tecito De jengibre Con que más Está de moda What else Limoncito El COVID Lemon tree Lemon tree Dijimos que íbamos a cantar Pero como no Estábamos No 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 Ok Good one No No Ya estuvo la captura Dije Ya tengo entumecido La mejija Ya pueden dejar Ya pueden dejar Ya pueden dejar Ya pueden dejar Sonrisa Ya pueden sin quitar la sonrisa fingida, ¿eh? Sí. All right. Vamos a hacer un ejercicio ahorita y lo vamos a poner en practice. Solo debemos ubicar la página. We can work in practice. Vamos a hacer un practice de simple presence, okay? Very good. Y antes de entrar a los otros temas. All right? Good. So, how many of you work Monday through Friday? ¿Cuántos tienen libre en fin de semana? Weekend. Yes? No escuché, teacher. Repite, please. ¿Puedes descansar? Teacher, el lunes no hay clases, ¿verdad? Ya no. Vacation. Hasta el diez. ¿Por qué? Porque estamos en vacaciones agostinas. Ay, yo la fiesta de agosto la van a pasar para diciembre. Estamos, estamos, eh, fritos. ¿Quién va a ir a la fiesta que me invite? ¿La fiesta? Sí. No, pero, compañero, enviaron un correo, ¿verdad? Enviaron un WhatsApp a WhatsApp, diciendo de que iban a, íbamos a tener vacaciones hasta el diez de agosto, íbamos a reiniciarlas otra vez, porque estamos de vacation. ¿En serio? ¿En serio? Y me mandaron... Sí, ya lo mandaron. Me mandaron un mensaje. ¿En WhatsApp? Sí, en WhatsApp. Entonces el lunes ya no nos conectamos. No, hasta el diez. Hasta el diez. Madre mía. Esperaron la tarea, niños. Trabajen en la plataforma. Trabajen en la plataforma. Siempre hay manera, Bea. Yo no voy a estar... Ok. Can you see the exercise? ¿Pueden ver el ejercicio? Ok. Ok. Vamos a hacer one of the instructions. Vamos a hacer seis. Vamos a hacer seis. So, what are the instructions? Complete the sentence with the verbs in the correct form. Hay dos ejemplos. El verbo está entre comillas, es ask. Lo van a conjugar. Children. Ask another question. Yes. Children. Ask. A lot of. Questions. I love classic music. Ok. And then number two. I. I. I love. I love. I love classical. I love classical. Music. Music. Very good. I love all the easier. I love thephinx over... el oxen. ... that they prepare for aöx. That they can play on it. That they will appear. That side. I think. That one? That they can play on. The other one? That's it. I hope. That's it. That's it. I go. Muy bien. Muy bien. So you can actually... Si ustedes quieren ahí mismo, le pueden ir haciendo captura también para tenerla en todos los... Voy a volver a ponerle. El uno al seis. No me emocioné. Muy bien, ok. Posteriormente, ya tienen suficiente con la plataforma. Este es otro libro como les podría dar de cuenta. Tomen de la tres a la siete, por favor. De tres a la ocho logran ver ahí, ¿verdad? De tres a la ocho. De la tres a la ocho, teacher. Sí, por favor. Y luego hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo, ¿verdad? De la ocho a la quince. Les voy a dar cinco o seis... Cinco o seis minutos para... Y disfrutan por qué... ¿Cuál sería si es tercera persona? Recuérdense, dependiendo del subject, ok. Voy a poner en grupo de... 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 ¿Vale? Le puedo mandar la captura de pantalla, Billy, de la clase. Bueno, voy a hacerlo de... ¿Cuántos? ¿6, 4? ¿4, 6, 4? Let's go. ¿Ahorita lo estoy poniendo en grupo ya? Ya me voy yo Bye bye